Buenos días a todos. Este va a ser un pequeño vídeo que voy a hacer para hacer patente mi apoyo en condicionar a Gose y a Robert ante los ataques que están recibiendo por parte de ciertas personas. Es evidente que ellos están siendo atacados y por ende también a sus seguidores. ¿Con qué fin? Pues con el fin de destruir la información, pienso yo, que comparten nuestras amigas tagetianas y desbaronianas. Desde luego, si tanto empeño tienen en destruir esta información, o quizás también la fuente de información que quieran destruir, es porque realmente esta fuente es fiable y hace daño a ciertas personas, entidades u organizaciones y pone en peligro la consecución de sus planes. Esto solo es una señal de que vamos por el camino correcto, como ya lo sabían nuestras almas desde que empezamos este camino. Sus supuestos y visibles atacantes son dos personas que también estuvieron en contacto con nuestras amigas tagetianas y baronianas y que de buenas a primeras dejaron de tener contacto con ellas. Sin saber muy bien por qué, estas personas se han convertido en las enemigas acérrimas número uno de la información tagetiana. Resulta cuanto menos curioso. Todos nos extrañamos del comportamiento tan demencial y repentino de estas personas y empezamos a sospechar que ellas son meramente el instrumento de castigo de un ente superior que las guía y las controla. Esto a mí no me cabe la menor duda de que esto es así. Y además me pregunto, ¿será la federación quien esté detrás de estas personas que las utiliza de manera soterrada para cortar la comunicación con la tierra al no poder intervenir de manera directa debido al acuerdo que llegaron con Alenín para poder seguir con la comunicación? ¿No es mucha casualidad que ahora que empiezan los ataques también se corta la comunicación con las tagetianas y es baronianas según nos cuenta Robert Igosia? Es muy raro todo esto, ¿no es verdad? ¿Habrán sido parasitadas a estas personas que atacan a Robert Igosia y no son conscientes de lo que hacen? ¿O simplemente les han prometido el oro y el muero o simplemente han sido amenazadas? Tampoco parece casualidad que se estén recrudeciendo los ataques a otros canales de misterio, de espiritualidad, de disidencia en general, aunque no son relacionados con la información tagetiana directamente. Un caso notable es el canal de Telegram, la quinta columna, que está siendo también atacado vehementemente por alguien que en un principio compartía el mismo camino que ellos. Y ahora, pues no sé, parece que todo el mundo se ha vuelto loco y están atacando a todo el mundo. Si el cabal o las élites globalistas están detrás de todo esto, entonces hemos de concluir que la federación lo permite y por lo tanto la federación también está detrás de todo esto. Solo deseo que nuestras amigas tagetianas vuelvan pronto y puedan decirnos qué está pasando ahí arriba, porque seguro de que algo está pasando. Sea lo que sea, insisto en que debemos de ver esto como algo positivo, ya que nos confirma que el camino que hace tiempo algunos elegimos es el correcto. Debemos mantener el ánimo arriba, vibrar muy alto y dar todo nuestro apoyo a Gossia y a Robert. No desfallecer y seguir la lucha por muy dura que pueda parecer. No pongamos el foco en estas entidades desalmadas y hagamos que se diluyan en la fuente, lugar de donde nunca debimos de sacarlo. Somos poderosos y creadores, no lo olvidéis, para lo bueno y para el malo. Bueno, espero que este vídeo pueda ayudar a elevar el ánimo a Robert y Gossia y nada, pues hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego.